Muchas gracias, señora presidenta. Bien, señora ministra, la verdad es que lo primero que quería decir antes de entrar en materia es que hemos hablado de capacidades adivinatorias en esta Cámara, pero, francamente, las suyas me han sorprendido sobremanera. Realmente trae usted la intervención escrita y es capaz de anticiparse a lo que vamos a decir en esta Cámara. Francamente, las capacidades de coste y las mías quedan completamente oscurecidas con esa capacidad adivinatoria suya. Me pasaba en el reglamento del Senado. Ahí, por lo visto, se explica que el orador en tribuna no puede leer. Menos mal que esto no es el Senado, ¿no? Si no, quizá tendríamos algún problemilla. Bien, quería, en estos cinco minutos de tiempo que tengo, tocar básicamente tres puntos que se han puesto ya de manifiesto aquí esta mañana. En primer lugar, el tema del comisionado del reto demográfico. Bien, bueno, una iniciativa más del Gobierno. Me recuerda aquello de convocar comisiones y oficinas para que nada cambie. Llevamos en esta especie de tesitura permanente de planificación. Vamos a planificar, vamos a planificar, pero realmente nunca se hace nada. Creo que en el 2015 el Senado tuvo también reuniones en este sentido, abordó la problemática del medio rural, se planificaron también un montón de cosas y, como siempre, bla, bla, bla. Todo queda en agua de borrajas. Por otro lado, claro, está bien afrontar el problema de la despoblación en las zonas rurales, pero el problema de la despoblación responde a una estructura económica, responde a una estructura social, responde, como usted bien ha dicho, al envejecimiento de la población, a la masculinización, etcétera. Es decir, si no tocamos, si no afectamos las raíces de ese problema, entonces vamos a poder hacer tropecientas oficinas de superpoblación que vamos a seguir con el campo español completamente vaciado. ¿Verdad? Vaciado. Por otro lado, he lamentado que en esa intervención preparada y adivinatoria que usted traía no se haya pronunciado sobre los foros de control donde se supone están también convocadas las organizaciones sociales y donde se esperaba que, según definía la Ley de Desarrollo Rural, éstas pudieran ejercer una labor de control. Como decía antes en mi intervención, creo que estas organizaciones no han sido convocadas en los últimos, vamos ya, para cuatro años. Quizá en cuatro años, no sé, tres, dos reuniones. Ninguna, ninguna. Ninguna. Entonces, claro, ¿qué tipo de accountability, dirían algunos, se puede hacer con un Gobierno que no se somete a los espacios que fija la ley? Que fija la ley. La misma ley de la que hablan ustedes cuando se refieren a Cataluña, insisto. Y, finalmente, y ya para terminar, señora ministra, los datos son irrefutables. La calidad de vida en el medio rural español no solo está por debajo de la calidad de vida de las zonas urbanas, sino que en los últimos diez años se ha desplomado. Se ha desplomado. Entonces, explíqueme usted, explíqueme usted qué ha hecho el Gobierno, aparte de llenar folios y folios, y planificar y convocar comisiones y demás. En la práctica, señora ministra, no se ha hecho casi nada. Y voy a meter el casi, de nuevo, por decoro, que está muy de moda en esta Cámara. Pero, desde luego, como digo, no parece que el esfuerzo del Gobierno haya sido para nada correspondiente con las necesidades que se sufren en el campo español. No sé qué tiene pensada la señora ministra. No sé si ahora vamos a convocar nuevamente una nueva hiper-supercomisión que vuelva a superplanificar lo que ya está planificado. En el 2007 se hizo una ley, una muy buena ley, por cierto, como decíamos antes, con el concurso de organizaciones sociales y de otros partidos políticos. ¿Por qué no se cumple la ley, señora ministra? ¿Cumpla usted la ley y déjese de comisiones y demás organizaciones y demás oficinas? Sencillamente, coja el texto, sígalo paso por paso y vaya haciendo lo que le manda la ley vigente. Con eso, resolvemos el problema. Con eso, resolvemos la despoblación. Con eso, resolvemos la masculinización, el envejecimiento. Con eso, resolvemos un montón de cosas que parece que, por desgracia, usted no está viendo como un panorama general. Se piensa que, tocando determinadas teclas, va usted a resolver un problema atávico de este país. O enfrentamos el problema con un planteamiento general, integral, integrador, o vamos a tener un problema, como decía antes, por toda la eternidad. Gracias. Muchas gracias.